Otro año ya se ha ido, cuántas cosas han pasado. Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado, pero dentro, aquí en mi alma, nada, nada ha cambiado. Siempre estoy siendo conmigo, sigo tan enamorado. Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti. Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estás aquí. En el espejo, vio mi rostro, va acabándose bien. Y la agonía de este año, siento que muero con él. Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad. Recuerdo el día que te perdí. No sé dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad. Volviendo en esta Navidad. No sé dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad. No sé dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad. No sé dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad. Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estás aquí. En el espejo, vio mi rostro, va acabándose en mi piel. Y a la agonía de este año siento que no lo ponés Llega Navidad y yo sin ti en esta soledad Recuerdo el bien que te perdí No sé dónde estés pero en verdad por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Llega Navidad y yo sin ti en esta soledad Recuerdo el bien que te perdí No sé dónde estés pero en verdad por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Feliz Navidad No sé dónde estés pero en verdad por tu felicidad No sé dónde estés pero en verdad por tu felicidad